Da a conocer Agni Otto García, candidato a diputado federal por el cuarto distrito por el partido Nueva Alianza, que en sus recorridos por su distrito, lo que más le sigue denunciando la ciudadanía es el tema de la inseguridad, empleo y la salud. Seguridad, empleo y salud. Es increíble que todo lo que llevamos de campaña, ahorita llevamos prácticamente más de 60 días, y desde que iniciamos no había medicamentos en los centros hospitalarios aquí en Durango, en ninguno. Llevamos 60 días, dos meses y seguimos exactamente igual. Ya ni siquiera hay eso para poder curar a los niños que tengan algún problema en su actividad diaria. Y realmente esto es muy preocupante. Se nos sigue dando la misma noticia, la misma nota es no hay recurso, no han bajado los recursos, no hay licitaciones. Total, pretextos sobran. La realidad es que hoy la gente en la calle, en la ciudadanía, en las colonias siguen sin tener medicamento, sin tener atención médica y una realidad que hoy lamentamos mucho. Necesitamos ya cambiar esta posibilidad. Vamos nosotros al Congreso a decirle a la gente cuál es el presupuesto en salud para el Estado y vamos a ser vigilantes de que se pueda cumplir y que se pueda ocupar cabalmente. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informo Roberto Silva Díaz. Gracias. Gracias.